Bueno, entonces estamos con el problema de los muchos osciladores, ¿verdad? De los muchos osciladores de Einstein compuesto por muchos átomos, cada uno de los cuales se puede considerar como un oscilador armónico. Y en el desarrollo hemos encontrado que la energía interna viene dada con esta expresión que está acá, un medio de H barra W más H barra W entre exponencial a la H barra W entre K de Volman T menos uno. Entonces nosotros queremos ver los límites a altas temperaturas y bajas temperaturas. Entonces el primer límite que tenemos acá es K de Volman T muy pequeño. Entonces tenemos esto pequeño. Entonces tenemos, si esto es pequeño, esto sería E a la infinito porque sería H barra W entre algo pequeño y infinito. Pero ese límite no hay que tomarlo así, ¿verdad? Porque entonces nos quedaría ahí, nos quedaría E a la infinito que es infinito. A ver, sí. E a la infinito que es infinito y E a la infinito menos uno es infinito y por lo tanto el número entre infinito es cero. Y en efecto está bien tomado. Es un medio de H barra W. O sea, a bajas temperaturas lo que se va a dar es la energía cuántica de punto cero. Recuérdense, entonces eso es una situación experimental, ¿verdad? Que si usted baja mucho la temperatura no va a, no va a, por mucho que se aproximan al cero Kelvin, van a tener siempre que los átomos van a estar, van a tener energía de vibración, ¿verdad? Y está dada por ese valor de un medio de H barra W. Pero ahí está excelente. Ya nosotros sabemos que ese resultado es válido. En el límite superior de altas temperaturas hay que hacer una serie de Taylor, ¿verdad? Hay que hacer una serie de Taylor para poder aproximar eso. Y la serie de Taylor entonces la hacemos en el denominador. Y entonces lo que uno es que cancela los unos. Y entonces obtenemos que la energía es K por T. Que es a altas temperaturas, ¿verdad? Ese valor, ¿verdad? K por T que también experimentalmente ya es un resultado conocido. Luego el calor específico lo hacemos tomando la derivada de U con respecto a T. Entonces vamos a tomar la expresión para U que teníamos acá. Era esta. La vamos a derivar respecto a T. Este término es cero, su derivada. Entonces solamente es la derivada de este término que está aquí. Y esa derivada va a dar entonces esta expresión por la cadena. ¿Verdad? Esta expresión que está acá. Recuérdense que tienen acá esto a la menos uno. ¿Verdad? Todo esto a la menos uno. Entonces tienen que derivarlo. Y le va a quedar a la menos dos. Luego derivan el exponencial. Y por eso queda esta expresión que está aquí para el calor específico. Nuevamente ahí pueden analizarse límites. de bajas temperaturas y altas temperaturas. La gráfica que está corresponde a ese calor específico es esa que está ahí. Esta síntota es el término K de Boltzmann. K de Boltzmann. ¿Verdad? Cuando T tiende a cero le vamos a llamar X al término que va dentro de la exponencial. Nosotros tenemos que entonces el calor específico que viene dado por esta expresión. ¿Verdad? Acuérdense que aquí tenemos al cuadrado. Entonces cuando las estamos viendo bajas temperaturas primero cuando T tiende a cero. Si T tiende a cero entonces otra vez este uno es despreciable con respecto a este término. Entonces aquí queda E a la X aquí queda E a la 2X y entonces el calor específico sería K de Boltzmann X al cuadrado E a la 2X entre E a la menos 2X eso daría K de Boltzmann X al cuadrado E a la menos 2X o sea hay una combinación de las funciones X al cuadrado y E a la menos 2X lo que daría lugar a este comportamiento que está aquí a esta curva que está aquí. ¿De acuerdo? Esto se va a convertir en una asíntota y vamos a ver más o menos cuál es un índice para ver cuál es esa asíntota a temperaturas infinitas hacemos el desarrollo de Taylor del numerador y del denominador procesal ahí arriba porque es E a la menos 2X porque cuando aquí tiene esto al cuadrado al despreciar el 1 porque es infinito menos 1 este término 1 este 1 es despreciable y le queda este exponencial al cuadrado por eso que queda como 2 acá y abajo en la parte después cuando lo simplifica porque entonces E a la menos 2X y aquí tiene E a la X entonces le debe quedar E a la menos X en todo caso vamos a ver yo creo que lo puse mal entonces debería ser E a la menos X ¿verdad? arreglémoslo E a la 3X a ver es que me equivoqué aquí dos veces me equivoqué dos veces güey por favor aquí es a la más y aquí es E a la E a la menos corríjanlo por favor ahí porque yo no no tengo el corrector aquí no tengo ese lápiz a mano aquí entonces güey por favor corrija eso y ustedes muchachos corrijan eso ahí es Jorge ok y ahí sí queda E a la menos X ¿verdad? que esto sí coincide con lo que está acá ¿verdad? sí entonces está correcto entonces en el otro límite hacemos la serie de Taylor arriba y abajo y entonces aquí quedaría 1 más X 1 más X menos 1 los 1 se cancelan entonces queda aquí 1 sobre X al cuadrado y eso da K de Boltzmann entonces es un valor asintótico ¿verdad? o sea eso ya es conocido usted Jorge lo debe conocer bien que conoce de sólidos que ese es un resultado conocido como la ley de Boulogne y Petit ¿verdad? que a temperaturas muy altas el calor específico de todos los sólidos se vuelve una constante se vuelve una constante ¿verdad? y ese constante es la constante de Boltzmann para todos los sólidos este último límite se obtiene ya se obtiene o sea se comienza a ser manifiesto a temperaturas que son mucho mayores de una característica esa temperatura característica que es H barra entre W sobre K de Boltzmann se le llama temperatura de Einstein y esa temperatura de Einstein es aproximadamente 100 K 100 Kelvin para casi todos los sólidos ¿verdad? ahí es donde A se aproxima y se comienza a hacer la meseta y esa esa expresión para el calor específico se vuelve una asíntota ¿de acuerdo? bueno sí sí ¿verdad? voy a ver otro ejemplo ya para que terminemos esta parte porque mañana les anticipo ya les había anunciado a que mañana yo no puedo dar clases mañana van a estar con Jorge viendo problemas ¿ok? yo diría Jorge que se enfocara en problemas del tema 3 ¿verdad? porque como eso es lo que van al examen y que en otras semanas se enfoque en el tema 4 bueno está bien la tarea 5 para analizarla la otra semana entonces sí para la otra semana la tarea 5 sí exactamente ya la voy a poner hoy para que la tengan un mejor modelo que el de Einstein es el de Debye Debye introduce las interacciones entre los osciladores ¿verdad? es decir acuérdense que estos son osciladores independientes en el modelo de Einstein ¿verdad? no hay interacciones entre los osciladores entonces introduce un término de interacción y eso es un mejor modelo ¿verdad? y en ese límite en la temperatura a 0 grados o sea temperaturas bajas encuentran que el calor específico depende de la tercera potencia de la temperatura es un modelo más aceptable ¿verdad? miren pero miren que no es tan desviado ¿verdad? de Einstein porque esto si ustedes ven la curva más o menos es la forma que adopta la curva la T-cubo la T-cubo es como la manito entonces no anda tan perdido es un ajuste ¿verdad? pero ajusta mejor el modelo de la proporcionalidad de la T-cubo del modelo de Debye con respecto al modelo de Einstein ¿de acuerdo? solo con mi información les doy eso es increíble esta rama de la física es bonita porque aquí prácticamente todo todo se junta miren aquí hemos juntado el electromagnetismo la mecánica la mecánica cuántica ¿verdad? toda la física se junta aquí ¿verdad? aquí no hay para dónde ¿verdad? por eso es muy bonita esta esta área aquí prácticamente todo ¿verdad? todo todo el conocimiento de la física se unifica se junta ok el último ejemplo que vamos a ver hoy es el Gal de Boltzmann y esto pues no nos debe costar porque es una generalización al modelo que vimos ayer de la ocupación de dos niveles de ocupación ayer vimos el nivel de energía cero y el nivel de energía E mayor que cero entonces teníamos K igual a dos dos niveles de ocupación ahora tenemos varios niveles de ocupación con energías EJ el estado microscópico del gas de Boltzmann es especificado dando la energía de cada una de las partículas y entonces ocupamos un número de ocupación NJ tenemos N1 en el nivel 1 N2 en el nivel 2 etcétera ¿verdad? o sea que tenemos un conjunto un conjunto de N1 N2 etcétera antes teníamos N1 y N2 teníamos K nada más teníamos dos nada más ahora o sea K igual a dos hoy tenemos K valores de N entonces hay una combinación de esos valores entonces la energía total viene como una generalización de la expresión anterior ¿se acuerdan que cuando teníamos N igual K igual a dos teníamos N1 N2 factorial ahora tenemos N1 factorial N2 factorial N3 factorial y esta es la generalización al caso de K igual a dos hicimos el caso de K igual a dos precisamente para que se nos hiciera fácil comprender este caso cuando tenemos K niveles K niveles de energía no solamente dos niveles de ocupación siempre las restricciones son de que el número total de de los genes debe sumar el número total de partículas y que la energía del sistema pues va a ser la sumatoria de los EJ con NJ necesariamente y otra vez la probabilidad de encontrar de la probabilidad va a ser proporcional a este Omega y entonces para encontrar la situación de equilibrio maximizamos la función logaritmo natural de Omega solo que aquí vamos a usar el método de los multiplicadores de la Ranch un poco diferente ustedes han de recordar este método que sirve para optimizar funciones es un método artificial porque lo que hace este método en cierto modo es nos quita la preocupación de tener que lidiar con las restricciones aunque después eventualmente tenemos que volver a ellas pero por lo menos nos la oculta por un rato para hacerlo más factible es el cálculo quiero que por favor sean amigos de este método porque lo que sigue para el otro periodo vamos a estar con esto largo tiempo bastantes veces vamos a definir una función una función F es un artificio este una función F que tiene el logaritmo de acá más dos ceros meto aquí dos parámetros un parámetro otro lambda y un parámetro lambda 1 y lambda 2 el número de multiplicadores de la Ranch es igual al número de restricciones que nosotros tenemos entonces esa función si yo la quiero optimizar estoy optimizando omega también de una vez al optimizar F la condición de optimización sería de que bueno si yo optimizo respecto a lambda 1 y lambda 2 obtengo las restricciones pero quiero optimizar respecto a NK entonces la parcial de F con respecto a NK como aquí tengo el logaritmo acuérdese que el logaritmo este cuando entro a derivar cuando entro a derivar esto tengo que poner aquí la la fórmula de Stirling ¿verdad? me tengo que introducir la fórmula de Stirling para 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 derivar y entonces lo que vamos a tener es que si derivo respecto a NK entonces aquí vamos a tener al derivar aquí el logaritmo natural de omega pues logaritmo natural veámoslo que es omega solo estoy derivando respecto a NK cuando yo separo aquí tengo logaritmo natural de N factorial logaritmo natural de N1 etcétera como los tengo sumados y restados van a ser constantes menos cuando yo tengo el término NK ok el término NK entonces en la fórmula de Stirling el término NK va a quedar nada más NK logaritmo natural de NK menos NK ¿les queda claro eso o no? o sea tengo que ir a omega tengo que separar cuando saco el logaritmo tengo que separar el logaritmo de la suma o resta en varios términos y cuando derivo como estoy derivando respecto a NK en las sumas van a ser 0 menos la parte de NK y la parte de NK es NK logaritmo natural de NK menos NK por la fórmula de Stirling si está bien está bien claro realmente ¿verdad? porque ese es precisamente el hecho de poner logaritmo para poder poner sumas y hacer más fácil la derivación y entonces aquí les queda lambda 1 menos lambda 2 EK porque pues aquí f tiene lambda 1 y aquí solamente de la suma solamente queda el NK y aquí de la suma solamente queda el EK también bueno entonces aquí factorizamos aquí queda el 1 a ver ¿qué pasó? ah aquí voy a derivar al derivar entonces solamente queda logaritmo de NK aquí menos 1 y aquí la derivada queda wow vamos a ver qué pasó con ese signo más ahí es importante ese signo vamos a ver qué pasó el menos viene porque están en el denominador estos términos y entonces tenían un menos logaritmo ok vamos a ver qué pasa cuando derivo cuando derivo aquí tengo NK entre NK es 1 por logaritmo natural de K está bien cuando derivo logaritmo natural de K cuando derivo NK tengo 1 perdón no permítame un segundo voy a derivar logaritmo entonces sería NK por la derivada de logaritmo que es 1 entre NK eso da 1 es este 1 que está aquí y ahí cuando derivo el NK esto da 1 y queda logaritmo natural de NK y el menos 1 es por la derivada de este está bien entonces el 1 y el menos 1 se cancelan y solamente queda logaritmo natural de K y ese signo menos viene desde antes el lambda 1 viene desde antes y el menos lambda 2 de K viene desde antes este es igual a 0 por la condición de optimización entonces me queda esa expresión que está ahí quitando los unos y la voy a arreglar voy a despejar NK despejan NK si ven NK les queda E a la menos lambda 1 E a la menos lambda 2 EJ o sea bueno hasta aquí tenemos la expresión pero yo quiero quedarme en términos de un solo multiplicador de la orange me quiero quedar en términos de un solo voy a eliminar el lambda 1 para hacer eso entonces nosotros utilizamos la condición de que la suma de los NJ es N la vamos a imponer acá entonces la vamos a imponer con esta fórmula solo que voy a usar el índice J en vez de tener K aquí voy a tener en vez de tener K aquí voy a tener J entonces la suma de NJ de N es E a la menos lambda 1 no depende de J por la suma sobre J de E a la menos lambda J EJ esto es válido porque yo puedo poner cualquier índice acá a la NJ le puedo poner NK NL convenientemente le pongo J N es este y aquí tengo la suma sobre J entonces eso quiere decir que E a la menos lambda 1 es N entre la suma y si despejo entonces ahí ya lo sustituyo el E a la menos lambda 1 voy a tener NK entre N porque E a la menos lambda 1 entre N es este término que está acá entonces acá NK dentro de N que sería en verdad este término que está aquí el que tengo que sustituir NK dentro de N sería la exponencial E a la menos lambda EK por la suma sobre J de E a la menos lambda J EJ esto ya es una constante porque es una suma este que está aquí ¿verdad? y a esa suma se le llama Z1 normalmente se le llama suma de estados a esa y después vamos a ver que tiene que ver con la función de partición y es una cuestión ya que se va a volver para nosotros muy familiar ese tipo de esa nomenclatura ¿verdad? ok se llama suma de estados tiene un nombre en alemán ahí bien interesante entonces esa Z es esta suma que está aquí le vamos a llamar Z1 vamos a ver por qué es importante esa Z1 piensa Z1 entonces es esa suma claramente lambda 2 debe ser proporcional a 1 sobre T ¿por qué razón? pues lambda 2 debe ser proporcional a 1 sobre T porque aquí debe haber un término que sea adimensional dentro de la dentro de la exponencial si utilizamos la expresión clásica para la energía digamos que es 3 medios de NBS la constante de Volman por T y hacemos la suma de NK EK igual a N entonces por la suma o sea si vamos al a la expresión anterior ¿verdad? para imponemos la condición de que esto es la energía total entonces eso va a ser NBS es la suma o sea el término que está aquí ¿verdad? que era NK y esto va a ser 3 medios de NKT entonces si cancelamos la N podemos cancelar la N ¿verdad? entonces esto que está acá es Z1 y entonces podemos escribir que el logaritmo natural de Z1 es 3 medios de K de Volman T esa ecuación le vamos a llamar ecuación beta porque le llamé alfa alguna por aquí y se me olvidó ponerle no le puse beta simplemente ecuación beta entonces ahí tenemos nosotros esa expresión para para Z1 miren que Z1 ya les está dando en cierto modo una ecuación de estado ¿verdad? la parcial con respecto al lambda 2 del logaritmo natural de Z1 es 3 medios de K de Volman por T eso es interesante ok en el límite del continuo vamos a hacer una comparación acá en el límite del continuo en lugar de tener una suma de casi como definí Z una suma de este tipo yo voy a tener una integral ¿verdad? yo voy a tener una integral para escribir Z1 entonces nosotros tenemos que la energía media es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado esa es la de K eso es la energía de los estados que tienen que están caracterizados por una velocidad B entonces en vez de hacer la suma sobre todos los niveles de energía integramos sobre todos los valores de la velocidad aquí integro sobre DBX DBY DBZ y entonces esa integral en vez de poner aquí entonces la función que estamos sumando vamos que esa es la exponencial vamos a poner aquí la lambda y en vez de poner E vamos a poner un medio de MB cuadrado esta es una integral que está definida desde menos infinito hasta infinito esta integral aquí de B cúbico de B un medio de MB cuadrado con una cantidad acá y se encuentra que esa integral es 2 pi a la 3 medios entre las andas por la masa esa es la fórmula gamma la expresión gamma que resulta de esta integral esta integral es de 0 a infinito por favor güey póngame ahí los límites de esta integral esta entonces esta fórmula que está acá para Z1 calculado en el límite del continuo la podemos entonces la podemos conjugar con esta que está acá que es obtenida para la expresión clásica de la verdad de la energía y entonces si usamos beta y gamma o sea comparamos estas dos ponemos aquí logaritmo natural de Z1 y derivamos respecto a lambda 2 ustedes van a obtener que lambda 2 es 1 sobre K de Boltzmann por la temperatura ok ese sería entonces el el parámetro lambda 2 normalmente ese se le llama beta ese parámetro entonces ya pueden ustedes venir y en lugar de utilizar en su función acá n ya pueden poner acá desde antes que la función la función Z mejor dicho es la suma sobre J de A la menos beta EJ donde beta es 1 entre K de Boltzmann por la temperatura ok ya ustedes son familiarizados con beta porque la conocen desde los cursos de física 200 ¿tienen alguna pregunta? jóvenes yo sé que esto es un poco complicado pero es apasionante lo que es bonito generalmente es difícil entonces hay que ponerle feeling hay que ponerle entusiasmo y no tenerle miedo a lo difícil aquí está el entretenimiento y esto hay que verlo con ese espíritu como un reto ¿tienen alguna pregunta? ya estamos a punto de terminar nuestro curso yo les agradezco a ustedes que han tenido la paciencia y la persistencia de todavía estar por acá ¿verdad? yo comprendo que esta es una situación que el curso es difícil que la situación es complicada por la forma en que nos hemos comunicado pero hemos tratado de manejar el máximo nivel posible para darles a ustedes un buen curso que valga la pena ¿verdad? hemos hecho todo lo posible y vamos a seguir haciéndolo así en el otro curso sigan estudiando sigan estudiando con el mismo afán todo ¿verdad? porque esto les va a servir a todos nos va a servir a todos ¿ok? está bastante interesante solo quería hacer el comentario que si hay que repasar estas notas porque son cuestiones duras de entender o resolver ¿verdad? de que hay que repasarlas sí hay que repasarlas a mí se me hace difícil como una vez que lo vea porque quizás a otras personas como una vez ya se les queda ¿verdad? pero siempre tengo que estar no, no hay que sí, exactamente hay que leer hay que leer y sentarse con un lapicito a hacer los desarrollos como si no las estuviera escribiendo ¿verdad? porque solamente así se aprende ¿verdad? es decir sí, de acuerdo completamente hay que sentarse por lo menos una vez en su vida uno a hacer los desarrollos ya después uno puede darlos por entendido ¿verdad? pero sí hay que sentarse a repasarlas es necesario ¿verdad? es un curso duro es un curso duro pero así es este curso es duro por naturaleza ¿verdad? pero es un curso interesantísimo como pueden ver aquí están viendo ustedes la coronita de la física ¿verdad? como pueden ver aquí se entiende todo de manera global eso es lo interesante ¿verdad? lo vuelve muy interesante ¿de acuerdo? bueno jóvenes entonces les deseo buen provecho yo los estaré viendo el lunes sin menoscabo de que ustedes se van a reunir con Jorge mañana y que pueden comunicarse ahí por el whatsapp que yo no lo chequeo instantáneamente pero sí lo estoy revisando periódicamente igual que el correo ¿verdad? ok entonces vayan a su examen el viernes con optimismo ¿verdad? o sea vayan a hacerlo con optimismo van a tener tres horas para hacerlo hagan lo mejor que puedan tema ¿qué temas entran en el examen? tema 1 tema 2 y tema 3 bueno está bien ok bueno muchachos nos vemos entonces buen provecho y feliz tarde gracias igual gracias igual provecho de todos bueno Jorge ¿me voy a retirar ya? sí está bien sí ok